Hola que tal amigos, soy el Arroy, hoy vengo con un poco de For Honor, hoy voy a estar usando a mi amigo, mi colega Orochi Y así que como siempre vamos a jugar uno contra uno, vamos a batear trasero, arrancar cabeza y vamos a empezar con esto rápidamente ¿Qué tenemos aquí? Highlander, uff, como siempre les he dicho, es uno de los personajes más débiles de este juego Pero ahora creo que con la quinta temporada que sale la semana que viene, la conversación que viene, la semana que viene Lo van a hacer mucho más fuerte de lo que es ahora, así que creo que va a ser de los más fuertes en este juego Así que vamos a ver que tal Bien Segunda ronda 20 Ah, si lo sigues haciendo, te vamos a contraatacar con ese mismo ataque No Bien Uff, como entró eso ahí Zona Otra zona Bien Ah No Bien 12-0 Tercera ronda 20 Highlander Creo que es reputación 10 este Highlander Así que Ah Buah Lo hice tarde Buen juego Bueno, tenemos otra persona aquí Tenemos un Aramusha Otro de los personajes más débiles de este juego Y el problema que yo tengo con Aramusha es que No tiene un ataque Que tú puedas utilizar para establecer tu ofensiva Así que Vamos a ver Lo bueno es que tiene un ataque infinito Que con esto puedes Confundir mucho a tu oponente Y es bastante rápido Pero como Un ataque como para establecer tu ofensiva Solamente tiene el ataque zona Como lo han visto Y nada más No Buen juego Segunda ronda Vente Mucha Mucha Importante con Aramusha Siempre el primer ataque Liviano Siempre viene uno por encima Ah Acuérdense de eso Siempre es un ataque por el lado Liviano Y después el otro Viene siempre por encima De esa manera establece el ataque infinito Lo ven Por encima siempre Por juego Tercera ronda Míralo Modo tortuga No Esquinita Me quieres tirar No va a pasar Te lo garantizo Que no va a pasar Por poco Por poco Ah Bien Buen juego Bueno he buscado otra persona rápidamente Bueno tenemos otra persona aquí Esta vez tenemos a un guardián Eh Reputación 18 Así que Vamos a ver Mmm Nos viene corriendo como un loco Como siempre Que el 90% De los guardián Hacen lo mismo Vienen corriendo como unos locos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La pelea es aquí caballero La pelea es aquí Por eso es que me encanta Roche Tiene tantas cosas que Que hacen ver bien este juego Ah Bien Vamos a hacer Vamos a hacer Gente Segunda ronda Míralo No tira Hay que tirar a guardián Porque si no tiramos No ganamos Es el único ataque Que tiene Bueno Es que Los guardianes Tienen El ataque zona Que es mucho mejor Que el orochi Deben utilizarla Pero bueno Esa es la ronda Como les decía Eh Tienen un ataque bueno Que es el ataque zona Y Y el ataque liviano por encima Y solamente tiran El ataque liviano por encima Hay que confundir al oponente Esa es mi estrategia Pero cada cual Hace Lo que le funcione Uh 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 Esa me gustó Esa me gustó Lo voy a hacer Uh Mmm Interesante No No Eso lo sabe todo el mundo No sé por qué hice eso Cuarto Buena ronda Vente Cuarta ronda Esa es regla Básica Cuando Cuando peleen Contra a un guardian Nunca Cada vez que te hacen Un ataque zona Que te conecten Al ataque zona Nunca traten de agarrarlo Esa es regla básica Eso me pasa por estar jugando confiado Es que Orochi Orochi me inspira a eso Buen juego Gente Última ronda A ver como se acaba esta última ronda Buena No Ok Yo veo lo que les decía Solamente tiran ataque Y eliviano por encima Hay que usar la zona La ataque zona es muy buena No No Ah 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 Bueno también tenemos un centurión Así que Cent Vente Estás ahí Yo estoy cansado de jugar este juego Y Y que empiece el juego Y la persona está Yo no sé Se va al baño Tomar agua Yo no te puedo Rápidamente Ok Ok Bien 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 No pasa nada 1-0 1-0 1-0 Ok Ok dice Está un poco molesto Vamos a ver Segunda ronda No le gusto el parry que le hice Ahora me está haciendo eso Cargando un poco el ataque pesado Para confundirme No te preocupes No te preocupes que no te voy a hacer más parry No te preocupes que no te voy a hacer más parry Ah Míralo Tirando como un loco Ah ah esta mala gana ok ok me quiere ganar dice apretando R1 como un loco 2 a 1 buena tu y yo tu y yo Centurion tenemos una pelea tenemos una pelea pendiente ahora vente ya me ha pasado dos veces no ya me ha desconcentrado mira lo bueno buena buena Centurion ya vente última ronda tenemos una pelea pendiente Centurion vente esto esto lo vamos a hacer bien serio bien serio bien concentrado nope nope uff buen turn que groso fue suerte jajaja 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 ¡No! ¡Tiene estamina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acabó el evento! ¡Ah! ¡Te lo dije que tenemos una pela pendiente! ¡Buen juego! ¡Muchas gracias! Bueno, creo que no va a terminar el video. ¡Oh! Se ha ido. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Y hasta la próxima.